He aquí tu canción, Lars El trato de este dolor Es poco lo que te conozco Y ya poco toco, juego a tu favor No tengo el miedo de apostar Perderte si me da valor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que ser, que ser de una poesía No, porque te vi venir Y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión Para que te quedes No, y luego te desee y me arriesgué con la verdad Me acaricié y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras No, mi amor te di sin condición Para que te quedes No, ahora esperaré algunos días Para ver si lo que te di fue suficiente No sabes qué terror se siente Te espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volverse Perdería el sentido del amor por siempre Me perdería en este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que ser, que ser de una poesía No, porque te vi venir Y no dudé, te vi llegar No, y te abracé y te abracé Y te abracé y puse toda mi pasión Para que te quedas No, y luego te desee y me arriesgué con la verdad Me acaricié y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras No, mi amor te di sin condición Para que te quedas No, mi amor te di sin condición Para que te quedas Gracias.